vayamos en la palabra del Señor llevándola, yo le voy a llevar también a usted a colocarse en un lugar, amén dicho esto vamos a dar gracias a Dios, dicho la dinámica del culto de hoy vamos a darle gracias a Dios Padre bueno y santo, maravilloso Señor queremos darte muchas gracias por bendecir nuestras vidas por traer Señor la palabra a nuestros corazones amado Rey gracias Señor porque en esta mañana podemos estar aquí con libertad Señor seguros de que Tú nos amas Padre aunque pasen muchas circunstancias en nuestra vida sabemos que Tú nos amas sabemos que Tú eres nuestro Redentor, sabemos que Tú eres el que nos guarda Dios por eso hoy delante de Ti coloco mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mi cuerpo Señor que todo Señor Dios, todo yo esté en este lugar, que todo mi ser esté en este lugar Señor concentrado en lo que Tú vas a hablar hoy a mi vida, hoy a mi corazón Dios por eso quiero darte las gracias por cada uno de los que nos estamos congregando en estas horas de la mañana Señor también por los que nos están Señor viendo Señor y compartiendo esta palabra en las redes Señor yo bendigo la vida de cada uno de nosotros Señor en el nombre de Jesús y pido Señor que Tú estés quitando toda distracción en este momento Dios quita distracción en los hogares de mis hermanos, allí los que nos están viendo quita distracción en este lugar Señor, aleja toda distracción, todo lo que quiera impedir que nosotros podamos entender y escuchar Tu palabra, quítala Señor te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y haz de nosotros una tierra fértil, una tierra que da fruto Dios que esta palabra que hoy es sembrada Señor en los corazones podamos avivarla, podamos vivirla Señor en nuestras vidas Padre háblame, dile Padre háblame Señor háblame hoy, necesito escuchar de Tu palabra así como todos los días Señor necesito de Tu palabra hoy necesito de Ti, en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno, quiero tomar un ejemplo en mi clase de liderazgo 2 nosotros tenemos los días martes como ustedes saben como iglesia tenemos capacitación verdad yo tengo el curso de liderazgo 2 y en este curso hay dos personas personas muy, muy especiales para nosotros como profesoras y de un ejemplo, de un bastante ejemplo porque son personas ya de una buena edad y están estudiando con nosotros y esta semana que preparaba yo el mensaje he escuchado a través de un hermanito de los que les estoy comentando decía nunca es tarde nunca es tarde pastora para yo capacitarme para yo aprender, nunca es tarde para yo ser mejor y esto me impactó muchísimo porque él veía que a su edad para él nunca iba a ser tarde un aprender y de eso se trata hoy la enseñanza nunca es tarde ahora usted comience a pensar nunca es tarde para qué para usted qué sería nunca es tarde esta mañana decía nunca es tarde para yo hacerle una deliciosa comida a mi esposo a esa que tanta quería y que yo nunca podía hacer ¿cierto? nunca es tarde mucho sería nunca es tarde para aprender a cocinar nunca es tarde para poder aprender a cocer nunca es tarde como decía este hermano para estudiar para usted que nunca es tarde en el día de hoy nunca es tarde poder llegar a culto yo llego porque llego ¿cierto? nunca es tarde ¿qué otra cosa podría decir usted nunca es tarde? a ver escucho esta mañana llora todos callados yo decía hermano no se puede abrazar no se puede dar besos en la mejilla pero se puede hablar si puede hablar tranquilo con confianza hable nunca es tarde para qué a ver cuéntame en ustedes de aquí no me muevo hasta que nunca es tarde ¿para qué? nunca es tarde para soñar exacto nunca ni a un pequeño ni a un de adulto nunca es tarde para soñar ¿qué más sería? nunca es tarde para para cambiar para cambiar para para aprender para nunca es tarde para empezar ¿cierto? nunca es tarde para los sueños que tú tienes como decías ¿cierto? nunca es tarde si tú te preparas hoy y comienzas a decir nunca es tarde para ese sueño que yo tenía de pequeñita pues voy a trabajar en eso nunca es tarde desde que tenga vida nunca va a ser tarde y en esta mañana yo quiero hablar de un nunca es tarde y en este versículo quiero comenzar a unir todas estas palabras que dicen allí en una sola y quiero que vayamos a primera de Corintios 13 del 4 al 7 ustedes lo conocen iglesias muchos lo conocen acá este versículo habla sobre el amor ¿si lo han escuchado? o no lo han escuchado si lo han escuchado ¿cierto? dice en primera de Corintios la voy a leer la de Dios habla hoy usted pues allí me va a acompañar en su Biblia en la que usted tenga allí dice tener amor es saber soportar y ser bondadoso es no tener envidia ni ser presumido ni orgulloso ni grosero ni egoísta es no enojarse ni guardar rencor es no alegrarse de las injusticias sino de la verdad tener amor es sufrido perdón tener amor es sufrirlo todo es creerlo todo es esperar todo y es soportar todo ese es el amor y hoy voy a hablar sobre que nunca es tarde para amarnos nunca es tarde para perdonar la palabra la palabra perdón está entre todo esto lo que es amor la palabra perdón es una cualidad la palabra perdón es como una característica la más relevante podríamos decir en lo que todo nos encierra acá cuán difícil cuán difícil es soportar a alguien cuando de pronto no he perdonado su ofensa ¿verdad? cuán difícil es pasar ciertas cosas por alto dice la palabra de Dios que pasemos por alto las ofensas cuán difícil es pasar por alto una ofensa de que soy persona cuando no perdono y hay muchos problemas en los hogares yo lo amo yo lo amo pero es que no puedo no puedo olvidar no puedo no puedo perdonar esto es lo que me hizo yo lo amo y me duele y sucede que es tanto el dolor que tienes lo puedes querer puedes ir tras de él y soportas ¿cierto? pero resulta que no avanzas ¿por qué? porque no perdonas y cada vez que esta pareja esta persona te hace algo va a ser muy frustrante para ti el decir lo amo o el decir él me ama ¿por qué? porque hay algo que no has hecho el perdonar y hoy quiero que a través de este pasaje que vamos a leer tú entiendas que el perdón hace parte de lo que somos nosotros que el perdón hace parte del amor que Cristo Jesús nos dio y que nosotros como hijos de él podemos dar esta frase es muy conocida yo creo que ustedes la comprendan yo voy a decir una parte y ustedes la van a completar a ver si estamos en la misma onda padre perdónalos la conocemos ¿cierto? padre perdónalos porque no saben lo que hace no la sabemos la conocemos ¿cierto? la decimos la escuchamos ¿verdad? y a veces hasta bromeamos ay padre perdónalo porque no sabe lo que hace porque es que es más ¿cierto? pero cuán difícil es llevarla en práctica y ahí es donde le invito a que usted se sumerja conmigo en este versículo ¿estamos preparados? vamos a mirar en donde están ubicados usted se lo va a imaginar va a mirar la escena va a mirar qué cosas hay a su alrededor va a mirar los tres personajes principales que hay allí y yo te voy a decir desde mi punto de vista te vas a colocar o al lado derecho o al lado izquierdo ¿listos? nos vamos a colocar al lado derecho o al lado izquierdo si usted desea colocarse en otro lugar bien pueda hágalo tiene doble papel se ganó el doble papel ¿sí? pero este es el momento en donde yo les digo colóquese en el lado derecho o al lado izquierdo de esta historia y vamos a leerla en Lucas 23, 32 al 34 ¿qué nos dice allí? bueno para partir de ese versículo todos conocemos todo lo que le pasó al Señor Jesucristo ¿cierto? todo su dolor su angustia Él iba en camino ya para crucificarle Él iba con dolor su cuerpo ya iba muy adolorido ¿cierto? mucha gente alrededor de Él los cuales muchos lloraban los cuales otros murmuraban otros lo criticaban otros lo golpeaban y allí dice también llevaban a dos criminales para crucificarle junto con Jesús cuando llegaron al sitio llamado a la calavera crucificaron a Jesús y a los dos criminales uno a la derecha y otro a su izquierda Jesús dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ahora usted va a mirar cuál cuál de estos dos personajes va a escoger usted durante la predicación en primer lugar quiero dar a conocer lo que Jesús hizo en medio de su agonía hizo en medio de su dolor y lo cual nos enseña a nosotros a hacer eso también y cuánto nos cuesta esa palabra perdón si yo me pongo en el lugar de Jesús con dolor en todo su cuerpo con angustia con sufrimiento con desesperación porque iba a morir verdad y con dolor en su corazón por ver a tanta gente es imposible de soportar es muy difícil en primer lugar Jesús nos demuestra el perdón en medio de su agonía como uno no importó a él no le importó el dolor que tenía en su cuerpo no le importó para nada todos estos azotes todo eso que le habían hecho a él bofetadas cargar una cruz que no era cualquier palito cierto cualquier cosita que llevaba ahí encima con llagas verdad con dolor por ahí si a veces con los músicos cuando cuando están tocando inician tocando guitarra o bajo le salen qué a ustedes que le salen ampollas cierto yo los he visto y mi esposa a veces lo veo con ampollitas le salen ampollas y si usted sigue tocando con esa ahí eso a veces se totea o le toca colocarse gasitas cierto si yo veo danzarinas de ballet ellas mantienen con sus deditos enrollados con cinta por el trabajo que ellas hacen en puntas desde el inicio ellas van a trabajar punta de pie y ellas tienen lastimado todos sus dedos y más cuando son constantes 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 cierto sus deditos se llegan hay dolor y para colocarse uno si no más aquí no más cuando usted está estrenando zapatos o cuando un zapato le queda apretado y en el dedito chiquitico eso le sale una ampollita y usted va caminando va hacia su ceremonia o a su plan chévere o en la parte de atrás cierto que hace como una yayay usted uy usted como lo siente feo cierto usted y como que hace poses como que y llega a la casa y se quita sus zapatos y usted no quisiera colocarse nada más porque ese dedito ese dedito chiquito hacía así cierto usted no quisiera nada imagínese si con eso tan vil y poquito a veces nos ay nos duele no no me coloco otro zapato porque uy eso duele cierto o cuando estamos quemados una camisa encima uy eso arde imagínese al señor jesucristo con todo su cuerpo maltratado dolorido cargando algo encima para él no era fácil si a nosotros nos duele muchas cosas a él también pero en medio de su agonía nos demostró que ni aún le ponía atención a su dolor a su cuerpo no le importaba dos no se apegó o buscó refugio en su dolor no se apegó a lo que sentía en su corazón sus emociones sus sentimientos usted cree que es fácil que un amigo te venda tú crees que es fácil que tu familiar te dé la espalda tú crees que es fácil que alguien te niegue que alguien le dé vergüenza de andar contigo para nosotras como mamá es muy duro verdad de que vaya uno con su hijo y como que su hija se le aleje a uno y como que que vergüenza mi mamá pero porque te le no es mami no tranquila nada y ahorita nos vemos y tú sabes y entiendes que es por vergüenza el corazón de una madre se aflige el corazón de una esposa se aflige cuando sienten vergüenza el corazón de un esposo se aflige cuando la mujer no lo valora no le hace valor este es mi esposo con sus defectos con sus cualidades pero es mi esposo lo agarro de la mano es mi esposo es mi familia uy no que vergüenza esos hijos uy no estos chinos mocosos cierto y la vez pasada el domingo pasado me encantaba mucho lo que el pastor Guillermo hablaba sobre los niños cierto para nosotros un niño usted va a cuidar a un niño uy ese chino mocoso para uno es un coco uy no ese chino mocoso es mejor dicho pero un niño es una bendición de Dios tus hijos son una bendición de Dios pero muchas veces tú como padres también te avergüenzas de ellos eso duele Jesús estaba allí crucificado y decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen aun con su dolor con sus emociones frustradas y muchas veces tú y yo nos sentimos así y decimos perdonarlo por lo que no saben no saben lo que hacen si ese sabía si ese sabía que a mí me molestaba eso si ese sabía entonces porque no es que lo hizo de aposta y nos encarnizamos ahí cierto y nos enganchamos ahí no es que el Señor Jesucristo aun sus emociones y sus sentimientos los dejó a un lado para perdonarles tercero no miró su momento no miró su entorno que había su entorno gente llorando gente gritando matelo crucifíjelo gente burlándose de él cuantas veces nosotros estamos en esa encrucijada gente burlándose a nuestro alrededor en casa cierto la gente burlándose a nuestro alrededor criticándonos uno hablando una cosa el otro hablando la otra y usted no sabe para donde coger usted no sabe si perdonar o no usted no sabe si quedarse con eso y después me las cobro o que pero Jesús aún allí en medio de eso y de ver a uno hablando al otro diciendo otra cosa el otro injuriando el otro o sea usted no cree que eso es impactante para un corazón eso es duro y más cuando él lo quiso dar todo por amor a aquellos que le estaban señalando ahora usted como está en medio de su dolor y su agonía porque lo pasamos lo vivimos que estamos haciendo que estamos haciendo nosotros perdonando diciendo padre perdónalo porque no sabe lo que hace perdónalo señor por favor porque no sabe lo que hace o está diciendo señor ajustícialo porque es que se metió con tu hija porque es que se metió con tu hijo no señor no Cristo hasta lo último la última gota de su sangre derramada él dio ejemplo del perdón y nos dio un ejemplo muy valioso en este momento de perdonar por encima de nuestras propias opiniones por encima de nuestras propias emociones por encima de nuestros propios sentimientos y este ejemplo fue muy valioso fue muy valioso para una de las dos personas que estaban allí ¿cuál será esa persona usted? una resulta que una le dice bueno si usted es el Jesús ¿cierto? el que tanto dice el Señor de señores rey de reyes pues porque no se baja de ahí y pues me baja a mí de acá a ver pero resulta que el otro dice wow él es el Señor y se acercó a Jesús y se acercó lo digo en el sentido no literal porque estaba colgado en un madero pero su corazón se acercó a ese perdón de Jesús ese nunca es tarde llegó a su vida ahora mi pregunta es ¿para cuántos de ustedes nunca es tarde hoy? ¿para cuántos de ustedes el perdón de Jesús te va a llevar a ser libre a ti? porque sabes muchas veces pasamos por esta vida pasamos por una vida cristiana por una vida de ser llamado hijo de Dios y no nos damos cuenta que no estamos actuando conforme al padre que me importa más lo que me hicieron y mi dolor que yo decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen que me importa más lo que me hicieron a mí físicamente o lo que le hicieron a mi pareja o a mi hijo o a mi hija me importa más eso que decir señor perdónalos porque no saben lo que hacen y cuando tú dices perdónalos porque no saben lo que hacen es porque algo está en ti es porque Cristo está en ti nunca es tarde y este nunca es tarde te debe de llevar a estos puntos piénsalo uno te lleva a demostrar el amor que hay en ti que hay en ti odio rencor egoísmo capricho dolor cuando yo no perdono cuando yo no abro mi corazón como lo hizo Jesús allí y renunció todas las cosas que él sentía en ese momento cuando yo no hago eso me encapsulo como este ladrón que dijo ok señor si tú eres el señor bájate de ahí y hazlo conmigo y así muchas veces nos paramos ay señor porque a mí si yo soy tu hija si yo te sirvo si yo ay señor mire que todo todo lo que me ha pasado y comenzamos a quejarnos y a llevar a burla su sacrificio en la cruz te lleva a demostrar ese nunca es tarde te lleva a demostrar el amor que hay en ti en Juan primera de Juan 4.8 Dios ha hablado y dice el que no ama no ha conocido a quien a Dios porque Dios es amor y hoy te pregunto tú conoces a Dios tú conoces a Dios ahora si me dices que sí yo te llevo un paso más allá no te quedes ahí vamos hacia la cima vamos hacia lo alto me gusta lo alto porque puedo ver todo un paso más si tú amas a Dios no te quedas yo amo a Dios un paso más si tú amas a Dios lo estás demostrando estás perdonando bueno pero es que esta pastora tampoco o sea pues sí tampoco pastora hay poquito suavecito suavecito porque es que entonces no me digas que conoces a Dios es duro sí es difícil claro que sí claro que sí y más cuando es injusto ¿verdad? porque cuando es justo nosotros sacamos excusas para liberarnos de lo que sucede pero cuando es injusto nos duele nos hieren ¿verdad? pero el amor que hay en mí y si yo conozco a Dios eso es lo que yo voy a hacer a perdonar dos nunca es tarde te debes de llevar a demostrar quién está gobernando en tu vida te debes de llevar a esto Jesucristo conocía a su padre Jesucristo sabía quién era su padre y lo revelaba a través del perdón aún cuando estaba en la muerte lo revelaba decía quién era él demostraba quién era él que aún cuando su dolor su angustia su tristeza él dijo padre perdónalos porque no saben lo que hace quién está gobernando tu vida quién está hoy gobernando tu vida tercero el nunca es tarde te lleva a sensibilizar a alguien de lo que Cristo es ese día llegó y ese nunca es tarde llegó para este hombre que se dio cuenta que él era el Cristo Lucas 23 40 41 respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación o sea ni aún temes tú a Dios cuando estás por morir nosotros le dice a la verdad injusto perdón nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ninguno ningún mal hizo reconoció el perdón de Jesucristo en medio de su dolor hizo sensibilizar a alguien quién era él tu perdón va a llevar a sensibilizar aún con aquel que tienes discusión enfrentamiento con aquel que tienes esa incomodidad tu perdón va a hacer que esa persona conozca quién es el Padre pero cuando yo no perdono lo ato y me molesto y en mi dolor esto no está haciendo ver qué hizo Jesucristo por mí y él no lo hizo en cualquier momento lo hizo allí en la cruz en un momento crucial para su vida es como cuando tú estás en una situación muy fuerte y tú ves a tu alrededor y todo riendo el otro disfrutando el otro se va de viaje y este tal pero no pues o sea nadie me acompaña en mi dolor Jesús estaba así pero a él no le importó eso él sabía quién estaba con él y él quería hacer entender a la gente de ese perdón ahora tú estás haciendo eso o estás colocando en primer lugar tu dolor tu angustia y tu molestia porque es que no quieres perdonar no puedo perdonar y se lo ganó se lo ganó ¿para qué me lo hace? se ganó de que no lo perdonara ahora aguántese no Jesús no hizo eso en la cruz Jesús hizo padre perdónalos porque no saben lo que hace y esa palabra llegó al corazón de aquel que estaba por perderse por unos minutos para perderse tus acciones van a llevar a que otras personas se sensibilicen del amor de Dios cuarto te lleva a estar libre Lucas 23 42 43 nos dice luego añadió Jesús acuérdate de mí cuando comiences a reinar y que le contestó Jesús no porque es que último minuto ni modo Jesús le dijo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso nunca es tarde hermano para perdonar nunca es tarde para que tú sueltes de ese corazón lo que hicieron contigo lo que hicieron en tu vida tus papás tus hermanos qué sé yo piense usted de pronto en la persona que en estos momentos como que ha impactado su vida pero pastora es muy difícil perdonar a aquel que violó a mi hija pero pastora es que es muy difícil perdonar a un violador pero pastora es que es muy difícil perdonar ese engaño pero pastora van a haber muchos peros y ahora yo te pongo en esa cruz si Jesús lo hizo no siendo estando allí sin sin justificación alguna porque no hizo nada malo estaba allí por amor a nosotros porque yo no puedo llegar a perdonar estas cosas porque yo no puedo no es que pastora es que es inhumano si es inhumano todo es inhumano lo que hicieron Jesucristo fue inhumano pero su enseñanza me lleva a mí a romper esos esquemas humanos de que todos podemos tener ese nunca es tarde y tú le puedes dar hoy un nunca es tarde a esa persona que todavía te tiene agarrada encapsulada atada porque estás encadenado a esa persona cualquier cosa que diga cualquier cosa que haga esta persona que te va a llevar ay amargarme el rato otra vez que pereza ahora me dijo esto si ves porque yo le caigo mal todo eso sucede pero cuando yo le perdono me lleva a estar libre que persona te está robando esa libertad dice la palabra del señor el ladrón no vino sino que para qué para hurtar matar y destruir cuál es el ladrón en tu vida identifícalo ay no satana no 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 acá están hablando de un ladrón específico ladrón qué es eso que está robando tu libertad qué es eso que está impidiendo que tú veas lo que Jesucristo hizo en la cruz en sus últimos momentos de dolor y angustia al perdonar y yo no hacerlo qué es lo que está robando hoy tu libertad quinto qué es lo más sorprendente este nunca es tarde para perdonar a veces lo convertimos como en la conchudez del ser humano nosotros somos de aquellas personas que todo lo hacemos a lo último ¿verdad? no eso a lo último a lo último no ya me aliso a lo último y todo a lo último no mañana lo hago mañana lo hago y con eso luchamos constantemente ¿cierto? no nunca estaré no pues nunca estaré para llegar a la iglesia no importa yo llego faltando cinco así se acabe no importa ¿cierto? mi mamá me ha mandado esto no importa yo lo hice a los cinco minutos pero lo hice y a veces nos escondemos detrás de eso de ese nunca es tarde ¿para qué? para quedar bien pero hoy quiero que usted una ese nunca es tarde para perdonar hermano tenga en cuenta que ese nunca es tarde no lo puede llegar no lo puede dejar no lo puede dejar avanzar al que tarde sea nunca por tu negligencia por tu falta de amor por tu falta de reconocer que eres delante de Dios no señor yo espero y a veces nos encontramos con personas así no es que todavía no estoy preparado para pues ir a la iglesia seguir al señor otro poquito más otro poquito más otro poquito más bueno tranquilo pues usted busque de Dios y cuando usted pueda hágalo ese nunca es tarde muchas veces se convierte que el tarde nunca va a llegar y yo hoy te digo no esperes a que estés en un momento crucial no esperes a que estés en un momento difícil en tu vida como esa persona en su muerte en su muerte y aún cuando estaba en su muerte la otra persona cierto ni aún así perdonó ni aún así pidió perdón y eso sucede o cuantos no han escuchado eso está en el hospital y se va a morir y uno le motiva no mira perdón no es que esto nunca lo voy a perder aún estando en la muerte no quiere ser libre y yo hoy le hago ese llamado a través de la palabra de que seamos libres y Jesucristo murió por nosotros nos dio ese ejemplo de mantener en libertad porque no le importó ninguna de las características que ya ahorita dijimos que mencioné no le importó nada de eso porque tú no puedes hacer lo mismo si Cristo está en ti este otro versículo ya no vivo yo sino que qué lo conocemos lo sabemos ahora lo aplicamos qué difícil es duras esta palabra duras esta palabra cuando ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ay no si cuando yo estoy bien contento y todo me sale chévere Cristo vive en mí pero cuando hay una circunstancia en la que nos enfrentamos para pedir perdón o para perdonar es difícil pero aquí Dios nos recalca hasta su muerte nos recalca no se va de esta tierra sin darnos el ejemplo de perdonar aún en su dolor y por eso digo que el quinto no quiero que seamos conchudos a que nunca es tarde para perdonar pero este tarde podría ser nunca porque dice me lleva a saber que soy una persona con defectos cualidades emociones cierto tengo un carácter y que como tal yo me puedo equivocar claro que sí como ese ladrón se equivocó alambarró qué más da pero después a través del perdón un reconocimiento cierto se acercó a Jesucristo y allí encontró su salvación mire hermano si usted mira este proceso allí no hay no hay ni un sermón que le dé ahí en ese lapso el Señor Jesucristo a estas dos personas como cuando se sentaba con las otras personas ¿verdad? a hablar cuando se sentaba con las otras personas a dar el sermón del monte lo sentaba decía sus parábolas y todo allí no hubo sermón no esperes que llegue un sermón a tu vida para que tú perdones no esperes que llegue el día de la muerte a tu vida para que perdones y para que tú pidas perdón porque es que nosotros también fallamos y también debemos de pedir perdón ser merecedores decir Señor caramba tú me perdonas a mí como yo no voy a perdonar a aquel que me ofende amén entonces vemos como en nuestra propia humanidad Dios nos enseña que nunca es tarde nunca es tarde para decir perdono a estas personas perdono a estas personas porque ¿a quién le gusta estar atado? ¿a quién le gusta estar encapsulado? ¿a quién le gusta estar encerrado? si nomás en la cuarentena muchos se enloquecieron en la casa ¿cierto? están que botaba la esposa botaba el esposo los hijos mejor dicho eso definitivamente un problema en casa ¿cierto? por estar encerrados nos molesta estar encerrados si te molesta estar encerrado y que te cohiban ¿cierto? como que pero ¿por qué si lo puedo hacer? ¿por qué no sueltas y por qué no sales de ese encajonamiento a través de un perdón? te sueltas de eso es difícil colocar esta frase en nuestra vida padre perdónalos porque no saben lo que hacen pero es algo que nosotros debemos de trabajar constantemente porque no allí sea que el tarde para nosotros o para aquella persona no llegue nunca no llegue nunca por eso hoy te invito a que ese nunca es tarde lo actives ya no es que mañana lo hago no tú no sabes si vas a tener un mañana Jesús lo hizo en el momento para enseñarnos de que aún con dos pecadores a su lado aún con gente criticándole y murmurando de él y en su dolor y en su angustia él los perdonaba creo que esas son las acciones que nosotros debemos de hacer amén póngase en sus pies ahorita vamos a a tomar la cena del señor y y quiero que usted en este momento tenga ese versículo en su vida en su corazón y que cada vez que usted tenga angustia tenga molestia tenga aflicción contra alguien recuerde lo que Cristo hizo allí recuerde que usted estuvo en esa escena el día de hoy recuerde que usted estuvo a la derecha o a la izquierda usted escogerá recuerde que de pronto usted dijo uy no espere ahí pastora me da muy duro entonces me hago por allá atrasito a ver que pasó en esa historia recuerde que usted estuvo allí y en el momento de usted sentir esa molestia ese dolor dice señor tú me enseñaste por encima de mi dolor por encima de mi tristeza por encima de mi angustia que nunca es tarde para yo perdonar que nunca es tarde para pedirte perdón a ti y ahorita que vamos a tomar la santa cena y usted va a orar conmigo quiero que leamos Marcos 1.25 lo cual nos dice algo muy bonito porque pues vamos a dar gracias a Dios y dice y cuando estéis orando perdonad perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas gracias 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 Gracias.